Hola queridos amigos, sean todos bienvenidos a la celebración de los 10 años de la Fundación Llano Amor. Efectivamente, el día 15 de abril del año 2007, es decir, en la fiesta de la Divina Misericordia de aquel año, se inauguraba esta obra que ha estado desde sus comienzos vinculada a los misioneros de Cristo Maestro. Conviene que recordemos un poco de la historia de esta hermosa obra de caridad que es sin duda una expresión de la fiesta de la misericordia y de la compasión que hay en el corazón de Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió? El padre Álvaro Jaramillo Londoño llegó en el año 1995 a colaborar desde el carisma de los misioneros de Cristo Maestro en las tierras del llano. Se dio cuenta de la compleja situación de ignorancia, descuido y falta de atención a la población que convive con el VIH. Indudablemente, nuestro tiempo parece mirar a quienes tienen esta condición, tienen este VIH, prácticamente como en otra época, parece que se miraba a los leprosos y a otros excluidos de la sociedad. Poco a poco esta situación va cambiando, pero por favor, ubiquémonos en el año 1995 y pensemos en lo que encontró el padre Álvaro Jaramillo. Como suele suceder en estos casos, el dolor adquiere un nombre y el dolor adquiere un rostro. Y esto no debe extrañarnos. El capítulo número 25 de San Mateo nos habla del rostro que Cristo toma en la persona de los más despreciados en la persona de los más despreciados. Por eso leemos en ese capítulo del Evangelio, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. Estas expresiones del Señor Jesús nos están indicando que Él verdaderamente toma la carga, la vida, el dolor, el drama, pero también la esperanza de los que están en situaciones verdaderamente difíciles. Algo así fue lo que le sucedió al padre Jaramillo Londoño. ¿Qué fue lo que pasó? Estando Él en Villavicencio, le invitaron al hospital departamental a orar por una niña que había llegado de un apartado pueblo de la selva colombiana. La niña, tristemente, estaba en avanzado estado de desnutrición y tenía un diagnóstico sumamente doloroso, sida. La pequeña fue trasladada a Bogotá para ser atendida en la fundación Fundamor, pero su estado de desnutrición y la falta de una atención médica oportuna con los retrovirales, que son el elemento principal en la lucha contra el VIH-Sida, pues produjeron que después de dos meses de lucha, esta pequeñita, llamada Ana María, se fuera apagando en la tierra. Es nuestra convicción que seguramente ella, como una estrella desde el cielo, vigila la obra que nació a partir de su dolor. Ana María se llamaba esta niña. La abuelita de Ana María hizo las gestiones pertinentes para llevar a su angelito, como ella le llamaba, a enterrar al pueblo natal. Le facilitaron una carroza fúnebre para trasladarla desde Bogotá y, justo a la entrada de Villavicencio, esta carroza sufrió fallas mecánicas. Esto ocasionó, y fue aquí como la mano de la Providencia, que se celebrara una Eucaristía especial como tal vez nunca se había visto en la parroquia del Divino Rostro. Al finalizar la Eucaristía llegó el carro a recoger el cuerpo y ya había una misión que había quedado en esa feligresía, en ese grupo de creyentes que habían estado profundamente conmovidos por el drama de una niña que prácticamente se había apagado ante los ojos de todos. Desde ese día y hasta la fecha, la Fundación Llano Amor ha ayudado a vivir en condiciones lo mejor posible, con la máxima dignidad humana y, sobre todo, en un entorno de fe cristiana, a cerca de 40 niños, brindándoles el desarrollo de una infancia saludable. ¿Quiénes han estado al frente de esta fundación? El sacerdote Álvaro Jaramillo Londoño de los Misioneros, desde enero de 2007 hasta junio de 2011. El diácono Mauricio Mesa, también de los Misioneros de Cristo Maestro, desde junio de 2011 hasta agosto del mismo año, un breve periodo. Luego el padre John Jairo Martínez León, Misioneros de Cristo Maestro, desde agosto de 2011 hasta agosto de 2012. Nuevamente el padre Álvaro Jaramillo, desde septiembre de 2012 hasta junio de 2013 y desde entonces y hasta la fecha, el hermano Jorge Enrique González Castillo, todos ellos de los Misioneros de Cristo Maestro, todos ellos personas bien conocidas por la población de Villavicencio y estoy seguro que en muchos otros sitios. Por eso la invitación, por eso esta invitación tan especial para la fiesta de la misericordia del año 2017. Diez años después de la inauguración oficial de esta fundación Llano Amor, es una hermosa oportunidad de encontrarse para darle gracias a Dios. Si él lo permite, será el señor arzobispo de Villavicencio, Monseñor Óscar Urbina, quien presidirá la Eucaristía para darle gracias a Dios que nos ha dejado conocer de la ternura de su corazón a través de esta hermosa fundación. El encuentro entonces es el domingo 23 de abril a las 10 de la mañana en una Eucaristía presidida por el señor arzobispo en la Catedral Metropolitana de Villavicencio. Catedral Metropolitana a 10 de la mañana el domingo 23 de abril. ¿Y quién soy yo? ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, mi nombre es Nelson Medina. Yo soy religioso dominico. Pertenezco pues a una comunidad religiosa distinta. Pero sabemos que la iglesia, a imagen de su divino fundador, está llena de misericordia y de compasión. Y sucede que la comunidad religiosa que ha hecho posible la fundación Llano Amor, es decir, los misioneros de Cristo Maestro, están pasando por un momento ciertamente difícil. Hay situaciones internas de la comunidad, a partir del retiro del fundador y de otras circunstancias, que han llamado a la iglesia a buscar una persona que preste un servicio. Y esa persona en este caso soy yo. Y el servicio que se me ha encomendado se llama ser comisario. En la iglesia llamamos comisario a aquella persona que recibe una delegación especial para presidir a una asociación de fieles que en ese momento necesita una cierta ayuda, una cierta dirección. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la iglesia católica tiene fe en este proyecto. Quiere decir que la iglesia católica valora lo que han hecho y siguen haciendo los misioneros de Cristo Maestro. Y quiere decir que a través de este servicio mío, que es temporal, se espera que la comunidad pase por este momento difícil y pueda seguir adelante. Por ejemplo, atendiendo, dando amor, dando dignidad a tantos niños de Villavicencio y de los llanos orientales de Colombia. Ese es el servicio que yo he sido llamado a prestar. Así que les pido mucha oración por este servidor, Nelson Medina. Les pido oración por cada uno de los religiosos y particularmente los sacerdotes de la comunidad de los misioneros de Cristo Maestro. Y les pido que con ocasión de estos 10 años de la Fundación Llano Amor, unamos fuerzas. Yo creo que los frutos han estado a la vista. Yo creo que es claro el compromiso de los misioneros de Cristo Maestro con la arquidiócesis de Villavicencio y con el servicio a los llanos de Colombia. Este es el momento para apoyar resueltamente, con entusiasmo, con coherencia, con alegría, esta hermosa obra de la Fundación y también la comunidad de los misioneros de Cristo Maestro. Con esas intenciones y con mis mejores deseos, les dejo la bendición. ¿Cuánto quisiera estar el domingo 23 de abril en esa catedral de Villavicencio? No puedo hacerlo porque cuando recibí este encargo que acepté con mucho gusto de servir a los misioneros de Cristo Maestro, ya tenía un compromiso en otro país, compromiso que no puedo evitar. Así que con enorme cariño, con mucho afecto en Cristo, les ofrezco la bendición y les invito a que nos comprometamos para seguir apoyando a la Fundación Llano Amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.